...ordinaria, viviendo circunstancias extraordinarias. Lo que disfruto de este trabajo realmente es ver la satisfacción, la cara de satisfacción a la gente de que les asustimos su problema. El sentido de compromiso con la gente, con un trabajo que se tiene que hacer, hacerlo correctamente. Los asuntos más pequeños son tan importantes como los asuntos que tienen que ver con temas complejos de presupuesto, finanzas, etc. Y vamos a hacer justicia y el que la va a ser apagado. Mientras yo sea gobernador, ya se la paga. Un móvil de educación especial en Orozcovis que me dijo que él era como yo, porque él tampoco conoce el nene. Si me dijo un nene, de educación especial. Con esta campaña se establece un claro contraste entre la campaña que lleva la oposición política y la campaña que está llevando el partido no progresista y nuestro gobernador Luis Fortunio. Una campaña donde básicamente demuestra que está a la altura de ideas, de obras y de la experiencia que tiene este hombre de Estado, que es el gobernador Luis Fortunio. Aquí no venimos a hablar o a criticar todo lo que hace el otro. Venimos a presentar las ideas o más bien la obra que ya se ha realizado durante esta administración y lo que vamos a estar haciendo el siguiente cuatrenio una vez el pueblo puertorriqueño nos dé o nos devuelva la confianza de continuar en esta administración. Ciertamente, ¿a quién queremos en Puerto Rico? En el timón, en tiempos donde hay que saber navegar como ha sabido Luis Fortunio, sacarnos de la quiebra del pasado. Obviamente al que tiene la experiencia, la madurez y la capacidad. Y sobre todo, que vive con los valores correctos. Que no pierde el norte. Ese es Luis Fortunio. Gracias.